Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Orisa en la que, bueno, estamos en una situación bastante importante, en un punto bastante importante en la partida, y es que estamos en guerra contra Bengala. Nos atacaron ellos a nosotros, porque aprovecharon de que, bueno, estábamos en guerra con Malva, y aprovecharon para atacarnos por la espalda, pero ahora, pues, hemos terminado la guerra con Malva, conseguimos el territorio de Mandla, y ahora sí, pues, estamos a solas contra Bengala, bueno, a solas. Estamos Orisa, que soy yo, por supuesto, y Jaunpur. Estamos los dos contra Bengala, es un momento importante en la partida, porque, además, la guerra está bastante igualada, y, bueno, pues, aquí depende que vaya bastante bien nuestra partida, no, de momento estamos bastante poderosos, espero que Vijayanagar no me ataque por la espalda, porque, si no, eso nos haría perder seguramente la partida. Pero, bueno, vamos a ver, tenemos aquí un ejército de mercenarios, que contratamos, 16.000 mercenarios, y luego mi ejército normal, que, bueno, pues, está cada vez más débil, porque necesito soldadesca. Pero, bueno, Bengala tiene 38.000 tropas aquí, Jaunpur tiene 12.000 aquí, y otras 10.000 aquí, y, bueno, pues, está la cosa bastante pareja, en cuanto a número de tropas, está bastante pareja, así que vamos a tener que hacer buenos... Vamos a tener que hacer movimientos inteligentes, intentar ganar a Bengala como podamos. Bueno, el objetivo de guerra es conquistar Midnapore, Midnapore es... ¿Cuál es? Le ataqué por Midnapore y no sé ni... Ah, no, me atacó él, claro, Midnapore es mi provincia. Me atacó él por la conquista de Midnapore, vale, pues el objetivo es defender Midnapore, veremos a ver si lo conseguimos. Dicho esto, vamos a darle a play. Vamos a ir. A ver, navalmente no le voy a poder ganar a Bengala, porque no me he centrado en mejorar mi flota, así que, de momento, mis barcos que se queden en puerto, tranquilitos. Y, bueno, vamos a ver si podemos conseguir debilitar a esas 38.000 tropas de Bengala, que, bueno, son todas las que tiene, sí. Bueno, tiene 42.000 en total, pero, bueno, sí, ahí tiene 38.000, es decir, pues sí, todas las tropas de Bengala las tiene ahí. Y, bueno, pues, vamos a ver si conseguimos ganar. Vamos a ver si conseguimos ganarle. Está en tecnología militar 6, nosotros también estamos en tecnología militar 6, lejos de la 7. Así que hay que intentar ahorrar para la tecnología militar 7. Bueno, dicho esto, vamos a darle a play. Jaunpur está sediando Satekaon. Y, bueno, vamos a ver si... Uff, tiene 44.000 tropas Bengala aquí, que me dan bastante miedo. Vale, Bengala, cuidado, cuidado que Bengala va a atacar a estas tropas de Jaunpur en Satekaon. Vamos a ir rápidamente con nuestras tropas a apoyar en esa batalla. Y vamos a ver si les conseguimos ganar una batalla. Estaría bastante bien, ahí entran los refuerzos por parte de Bengala. El problema es que Bengala tiene un general de dos estrellas. Bastante bueno, vamos a ver, voy a entrar con estas tropas también. Y, vale, le ganamos la batalla, le ganamos la batalla. Se nota nuestra idea, que nos da capacidad de combate en la infantería. Ahí se ha notado, vale. Sacamos a nuestras tropas de aquí. Nuestros mercenarios los vamos a ir a que vayan a asediar Lagnor, por ejemplo. Y vamos a ir asediando territorios de Bengala para ir debilitándole lo antes posible. Vale, vamos poco a poco. Vale, Satekaon es una fortaleza nivel 2, así que a ver si conseguimos que caiga. Vale, se ha quitado el asedio de Damin. Damin es una provincia que necesito para la misión de conquistar el... expandirse por el interior. Me falta Damin y me falta... Kanker. Que, bueno, Kanker es de Vijayanagar, así que de momento nos vamos olvidando. Pero Damin sí la podríamos conquistar en esta guerra. Así que antes de que se quede el asedio de Damin, que antes de que se lo quede Jaunpur, pues lo voy a intentar asediar yo. Porque antes estaba asediado por Jaunpur. Y bueno, pues en caso de una paz no me hubiese podido quedar el territorio. Venga, vamos a asediar Damin. Con cuidado que pueden venir las tropas de Bengala. Y acabar con mis mercenarios, ya que están mis mercenarios aquí sin líder militar ni nada. Insulto diplomático. Oriza ganó un casu-beli de insulto contra Malva. Durará meses. O mejorar opinión con Vijayanagar y con Malva. Venga, voy a mejorar opinión con ellos. Me da un poco igual porque tampoco me va a terminar llevando bien del todo. Pero bueno. Vale. Mira, sí. Viene Bengala, eh. Vienen las tropas de Bengala. Estoy aquí sin líder militar. No me va a arriesgar a conquistar Damin de momento. De momento no me va a arriesgar. Y bueno, pues nada. Vamos a ver qué hacen las tropas de Bengala. Vale. Las tropas de Bengala empiezan en el asedio de Mongir. De ese territorio de Jaunpur. Aquí va a haber una batalla. Jaunpur ha iniciado una batalla. O no, Jaunpur. No me hagas esas batallas tan malas. Jaunpur ha iniciado una batalla que no van a ganar. Porque ahí entran los refuerzos de Bengala. Y bueno, pues les han destrozado casi todas las tropas a Jaunpur. Bueno, aquí tiene 18.000 tropas más Jaunpur. Bueno, son mercenarios. Es un ejército de mercenarios que ha contratado Jaunpur. Veremos a ver si se recuperan de moral y están listos para la batalla. Vale. Pues ahí están intentando asediar esta fortaleza Bengala. Por aquí mejoras en tecnología gubernamental. De momento vamos a tomar percusiones. No quiero ganar inflación. Aunque la inflación la tengo... Bueno, la tengo en 1,12. La tengo baja. Pero no quiero ganar más. Así que vamos a tomar percusiones en este caso. Y bueno, pues vamos a ver si conseguí Jaunpur asediar Sadgaon antes de que ellos asedíen Mungir. Mira, aquí hay 14.000 tropas de Bengala. El problema es que Bengala tiene buenos líderes militares, ¿eh? De dos estrellas. Eso sí es verdad. Vale. Tiene 14.000 tropas aquí Bengala. Podríamos intentar acabar con ellas. En una batalla. No, pero Jaunpur no te vayas. Voy a poner un líder militar aquí. Voy a poner al gobernante como líder militar en los mercenarios. Mira, de dos estrellas además. No es malo. Tiene dos de disparo, tres de choque, tres de maniobra y uno de asedio. No es malo. Vale, pues vamos a iniciar esta batalla contra Jaunpur. ¿Por qué no vienes a apoyarme en esta batalla? Es mi pregunta. ¿Por qué Jaunpur no viene a apoyarme en esta batalla? Ahí están trayendo los refuerzos Bengala y Jaunpur. No, pues Jaunpur está bugueado. No entra. Vamos a ver si entra. Jaunpur. Venga, entra. Entra justo para ganar la batalla. Bien. Hemos ganado otra batalla Bengala. Bien, 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 bien. Vale. Pues nada. A seguir recuperando soldadesca que me estoy quedando sin tropas. A ver con la tontería. Y bueno, pues poco a poco hay que ir avanzándole a Bengala. Ir debilitándole y ganándole batallas. Y bueno, pues ahí está cayendo la fortaleza Saka aún. Que aún le queda un rato. Está a menos 28% aún el asedio. Así que aún le queda un ratito. Y bueno, pues recuperamos este asedio. Vamos a esperar que se recuperen también los mercenarios. Y bueno, pues... Sin los mercenarios no sé qué... No sé qué haría, eh. Sin los mercenarios en esta guerra, la verdad. Sin los mercenarios se complicaría bastante la cosa. Vale. Ahora sí que voy a asediar Damin porque hay 18.000 tropas aquí de Jaunpur. Y me da menos miedo asediar Damin. Que ya sabéis que lo necesito para una misión. Vale. Me han salido 7.000 tropas de rebeldes que vamos a ir a por ellos. Mientras... Bueno. Esto va a debilitar un poquito mi soldadesca. Pero bueno. Hay que acabar con los rebeldes. Es lo que hay. Mientras... Pues nada, Jaunpur. Termina los asedios de Gauda y de Sategaon. Hemos conseguido asediar Damin. También nosotros por aquí. Aquí vamos a ir a acabar con los rebeldes. Como digo, esto va a debilitar un poquito mi ejército y mi soldadesca. Pero bueno. Hay que acabar con ellos. Tarde o temprano. Así que bueno. Pues acabamos ya con ellos. Vale. Aquí está Bengala desembarcando con 11.000 tropas. Vamos a ir para allá. Vamos a ver que Bengala se mete aquí en la cocina. Bengala se mete aquí en la cocina. Y no me gusta que esté Bengala por aquí. No me gusta que Bengala esté por esta zona, la verdad. Bueno, pues Bengala va a atacar. Uf. ¿Aquí va a haber batalla en Kutak? No. Si me muevo, no. Vale. Bengala va a atacar. Parece ser las tropas de Jaunpur que están asediendo Sarkon. Vamos a ir rápidamente a apoyar en esa batalla. E intentar ganar esa batalla. Sería clave ganar esta batalla porque con ello conseguiríamos asediar Sarkon. Y bueno, pues... Sería clave conseguir el asedio de Sarkon, ¿eh? Venga, ¿veis a atacar o no? ¿Qué vais a hacer? De momento no quieren, no quieren. No sé si van a atacar o no. Me pone que sí, pero no veo tropas venir. El 24 de agosto. Pues sí, han atacado Bengala pero con poquitas tropas. Así que deberíamos ganar esta batalla sin demasiado problema. Y bueno, pues otra batalla ganada Bengala. De momento no va mal. Estamos perdiendo con un menos 9% de puntuación de guerra. Pero bueno, yo creo que a la larga podemos ganar. Vale. Vamos a hacer... Disculpadme. Me ha dado la tos. Vamos a hacer el estado de Mandla. Vamos a hacer el estado de Mandla. Aunque solo tengo un territorio del estado. Pero bueno, lo hacemos ya. Lo hacemos núcleo. Y bueno, pues vamos a ver si cae también Gauda. Y podemos ir consiguiendo puntuación de guerra en positivo. Y ir ganándole, debilitando a Bengala a la vez que, pues, ganarle esta guerra. Vale, me han asedido un par de territorios aquí Bengala. Se ha puesto también a asediar la fortaleza Jaumpur en Rotasgarc. Pero bueno, nada que me preocupe excesivamente de momento. Vamos a recuperar Bisnupur. Vamos a ver si terminan el asedio. Vale, mira, me han salido unos rebeldes justo en Harkand. Y bueno, pues están enfrentándose a las tropas de Bengala. Mira, perfecto. No tengo que matar yo a los rebeldes. Y aún encima los rebeldes debilitan un poquito más a ese ejército de Bengala. Perfecto. Vale. De momento va bien la guerra. No va mal del todo. Aquí está Jaumpur. Asediando Gauda. Aquí estamos asediando. Mira, ha caído el asedio de Satgaon. Perfecto. No, pero no canceles el asedio de Gauda. Vale, pues Jaumpur, ya que tenía casi asediado Gauda, ha cancelado el asedio. Veremos a ver para dónde se quiere mover ahora mismo. Jaumpur, pues parece ser que quiere ir a por esas tropas de Bengala. Le vamos a seguir. Le vamos a seguir. Por si quiere iniciar la batalla. Y por aquí, con estas tropas, voy a ir asediando los territorios de Bengala. Más rebeldes. Vale, ya no puedo mejorar más relaciones con Timuridas. Que puede ser un posible aliado en el futuro. Voy a mejorar relaciones también con Ayutaya. Que puede ser otro buen aliado para el futuro. Vale. Vale. ¿Qué va a hacer Jaumpur? Pues de momento no sé si quiere atacar a esas 25.000 tropas de Bengala que están intentando asediar rotascar. ¿O qué quiere hacer? Vamos a ver. Vamos a ver. Las tropas de Jaumpur se mueven. Parece ser que no quiere atacar a esas tropas de Bengala. De momento nosotros vamos a ir asediando los territorios de Bengala por aquí. Para ir debilitándole tanto económicamente como en temas de recuperación de soldadesca. Y bueno, cuanto más territorio estén asediados, pues menos ganará Bengala. También menos soldadesca recuperará. Y con ello, pues, conseguiremos más puntuación en positivo. Que de momento tenemos un 17% de puntuación de guerra ya en positivo. Jaumpur le va a ganar aquí una batalla a Bengala. Así que perfecto. Lo que me preocupa es que consigan asediar, que Bengala consiga asediar rotascar. Porque después habría que recuperarlo. Y también, pues, cuanto más asedio le haga Jaumpur. Pues Jaumpur va a tener más ganas de salirse de la guerra. Y no me interesa que eso ocurra. Que Jaumpur se quiera salir de la guerra. Vale. Vamos a hacer una batalla contra estas 6.000 tropas de Bengala. Que las veo aquí que están bastante separadas. Y puede ser una buena oportunidad para ir debilitándole este ejército. Puedo subir la tecnología administrativa. Lo que me da el nuevo grupo de ideas. Venga, vamos a subirla. Y, por supuesto, vamos a ir... Pues ya vamos... Estamos avanzando las ideas de cantidad. Aunque me voy a guardar los puntos militares para la próxima tecnología militar. Para la 7. Pero vamos a ir por ideas económicas. No puedo coger otra de militares. Porque las primeras que cogí fueron los militares. Y tengo que ir alternando. Vale. En este caso voy a coger las económicas. Para mejorar el dinero que gano. Menos coste de construcción. Más reducción de inflación. Menos intereses. Bueno, cositas que me van a venir bien. Menos mantenimiento del ejército. Más rendimiento de la producción. Y menos coste de... Debear. De desarrollar las provincias. Cuando queramos sacar las instituciones. Así que, venga. Vamos con ideas económicas. Que van con puntos administrativos. Actualmente el foco lo tengo en administrativo. Me gustaría cambiarlo a militar. Pero no lo puedo cambiar a militar hasta dentro de dos años. Vale. De momento lo dejamos en administrativo. Vale. Iniciamos esta batalla contra Bengala. Viene la estropa de Jaunpur a apoyar en la batalla. Ganamos la batalla. Perfecto. Me gustaría evitar que Bengala asediar a esta fortaleza de Jaunpur. Estaría bastante bien evitarlo. Conseguir evitarlo. Pero, de momento... No... De momento no... No voy a Jaunpur con ganas de evitar. De evitarlo. Y yo solo no puedo. Vale. Hemos asediado aquí gran parte del territorio Bengala. Con ello tenemos un 19% de puntuación de guerra. Por cierto. Tenemos 8 ducados. Y estamos perdiendo 6,90 al mes. Así que, bueno. Ya pedimos unos préstamos de 1% de interés. Y es probable que entremos en préstamos de 4% de interés. Es lo más probable. Pero, bueno. Podría ser peor. También tengo que mantener a estos mercenarios y demás. Que están siendo clave. Están siendo clave estos mercenarios. Para ganar... Para ganar esta guerra. Vale. Vale. Ahí hemos pedido el préstamo. Vamos a seguir asediando los territorios de Bengala. 20% de puntuación de guerra. Lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien. Vamos a seguir asediando los territorios de Bengala. Vamos a ver si cae la fortaleza de Gauda. A ver si cae la fortaleza de Haibat Nagar. Y con estas dos fortalezas que caigan. Estamos en una situación bastante cómoda y bastante buena. De momento, 25% puntuación de guerra. Jaunpur sigue creando tropas. Siempre viene bien. Más tropas, por supuesto. Para asegurarnos de ganar esta guerra. Eso sí va a caer la fortaleza de Rotasgar. Y, pues, Jaunpur parece ser que no lo quiere evitar. Jaunpur va más a la ofensiva que a la defensiva. Por aquí, sufrimiento de los comerciantes. Perder 10 de poder diplomático. O perder poder comercial. Vamos a perder poder diplomático. Que solo son 10 en este caso. Y, bueno, pues, va a caer la fortaleza de Rotasgar. Y eso puede ser un problema. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, ahí ha caído la fortaleza de Rotasgar. De Jaunpur. Vamos a ver si... Vale, Bengala se empieza a adentrar en mis territorios. A asediarme mis territorios. Eso no me gusta un pelo. Que Bengala esté rondando por mis territorios, la verdad. Una revuelta. Buah, bastantes rebeldes. Tengo bastantes rebeldes por aquella zona. Estaría bastante bien que los matara Bengala. Pero no creo que vaya a matar a esos rebeldes. Eso sí, bueno, veremos a ver qué hace Bengala. Porque va de camino para allá, pero no. Se vuelve. No va a matarme a los rebeldes. Hubiera estado bastante bien. Los tendré que matar yo a esos rebeldes. De hecho, voy a ir acercándome con mis mercenarios. Y voy a aprovechar a los mercenarios. Así no gasto soldadesca. Voy a aprovechar a los mercenarios para acabar con esos rebeldes. Y también con estas tropas de Bengala. Ya que estamos. Ya que nos pillan de camino. Podríamos intentar una batalla también contra estas tropas de Bengala. Por aquí, consejero en desacuerdo. Perdemos 10 de prestigio. Pero ganamos 25 poder militar. Me gusta. Venga. Bueno, el prestigio me viene bien. Porque me da más moral para esta guerra. Pero bueno, poder militar también me va a venir bien. Vamos con eso. Vale. No sé si atacar a estas tropas de Bengala. Aquí en mi capital. No sé si va a estar la batalla igualada ahí. Y es que pueden traer refuerzos. No, pues ya no me voy a echar para atrás. Ya es tarde para echarse para atrás. Así que bueno, atacamos. Deberíamos ganarle porque tenemos más calidad militar que ellos. Sí, tenemos más calidad militar y un general bastante bueno. Así que le ganamos la batalla. Aquí van a desembarcar tropas también de Bengala. Vamos a esperar a que desembarquen. Y pues intentar ganarles esta batalla también. Vale. Ha cancelado Juanpur el asedio de Heibat Nagar. Que estaba asediando. Así que vamos a asediarlo nosotros. Mientras Juanpur está recuperando la fortaleza Rotasgar. Y a su vez está asediando Gauda. Vale. Pues aquí iniciamos otra batalla contra Bengala. Otra batalla que deberíamos ganar sin demasiado problema. Si le ganamos. Perfecto. Vamos a atacar a estas tropas también que tienen Bengala aquí. Separadas. Y bueno. Acabamos de debilitar muchísimo al ejército. A todo el ejército de Bengala. Lo acabamos de debilitar muchísimo. Así que perfecto. Venga. Pues vamos con los mercenarios a acabar con mis rebeldes. Y como os digo. Acabamos de debilitar muchísimo al ejército de Bengala. Ahí está Jaunpur también. Están acabando con las pocas tropas que le quedan a Bengala. Así que pues hemos dejado a Bengala sin tropas. Y con ello tenemos. Bueno. Jaunpur ha asediado Gauda por cierto. Y con ello tenemos un 57% de puntuación de guerra. O los rebeldes han conseguido asediarme Katmandmet. Así que lo vamos a tener que recuperar. Vamos a hacerles una batalla. Acabar con ellos y a recuperar esta fortaleza de Katmandmet. Y bueno. Pues de momento. Como os digo. Bengala se ha quedado casi sin tropas. Y esto huele a victoria gente. Me huele a victoria. Bueno. Antes de recuperar esta fortaleza. Bueno. Voy a esperar a que se recuperen un poco los mercenarios. Las tropas mercenarias. Y atacamos a quien con Davidu. Antes de que me lo asedien también. Y bueno. Vamos a pedir otro préstamo. Vamos a pedir otro préstamo. Pero bueno. Lo importante es que le estamos ganando esta guerra a Bengala. Ya pagaremos los préstamos. Más adelante. Como digo. Lo importante es que le estamos ganando esta guerra a Bengala. Vale. Me pide matrimonio real Tirhut. Pues con Tirhut no voy a hacer matrimonio real. No sé ni dónde está Tirhut. Pero no me suena bien Tirhut. Tirhut. Está aquí. No, no, no. No quiero matrimonio real con ellos. No, no, no. Que le den a Tirhut. Vale. Pues nada. 64% puntuación de guerra contra Bengala. Mira. Aquí viene la estropa de Jaunpur a ayudarme a recuperar los asidios que me han hecho. Qué majos. Incluso a ver si viniesen a matar a mis rebeldes. Y así no. Bueno. Me da igual gastar soldadesca mercenaria. La verdad. Soldadesca mercenaria. Así que me da un poco más igual gastarla. Pero bueno. Ahí están recuperando Jaunpur la fortaleza que me han asedido a los rebeldes. Voy a aprovechar y voy a atacarles también. Allá con los mercenarios. Ya que están medianamente recuperados. Jaunpur va a apoyar la batalla. Así que perfecto. Recuperamos Kaman Med. Aquí está cayendo la fortaleza de Bengala de Jaibanagar. Y además Jaunpur está también recuperando Rotasgar. Que la asedió Bengala anteriormente. Me pide acceso militar Doty contra Marwar. No se lo vamos a dar. Un líder militar nos ha abandonado. Vaya. Pues el líder militar que teníamos en este ejército. Que está asediando Jaiban Nagar. No se ha abandonado ya por edad supongo. Porque era demasiado mayor. Vale. Puedo subir ida de cantidad. Más límite de abastecimiento. Pero de momento no. De momento voy a esperarme a la tecnología militar 7. Voy a guardarme los puntos militares para esperarme a la tecnología militar 7. Vale. Cuidado que me están intentando asediar la capital Bengala. Y tenemos que ir a defenderla. No podemos permitir que me asedien la capital. Así que vamos a ir a defenderla. Dejamos el asedio Kaman Med. Pues que se ocupe Jaunpur. Me pide Bengala Paz. De momento la rechazamos. Ya le daremos nosotros la paz que nos interese. De momento vamos a rechazar esa paz. Y ya le enviaremos nosotros la paz que nos interese. Como digo. Vale. A ver si cae ya esta fortaleza de... Esta fortaleza como se llamaba. Jaiban Nagar. Vale. Ya no podemos mejorar más relaciones con Ayutthaya. Nos llevamos bastante bien con Ayutthaya. Y más rebeldes. Por si fueran pocos. Bueno. Estamos pidiendo unos cuantos préstamos. Hay que tener cuidado con los préstamos. Que no se nos vayan de las manos. Ya los pagaremos. Cuando terminemos esta guerra. Venga. Voy a matar a esos 7000 rebeldes que me han salido allí en Mandela. Y aprovechamos a los mercenarios. Y así no gasto demasiada soldadesca. No cae la fortaleza de Jaiban Nagar. Así que ya. Y conseguimos un poquito más de puntuación de guerra. De momento 74% de puntuación de guerra. Yo creo que ya podríamos ir pensando en firmar la paz con Bengala. Pero bueno. Ya que esto iba a esperar que... Que caiga Jaiban Nagar. Aunque sea. Por lo menos que caiga Jaiban Nagar. Y que Jaunpur recupere Kaman Med. Mira. Más hombres para el ejército. Uno de mano de obra base en Minapur. Y 5000 de soldadesca. Que me vienen... Buah. No sabéis lo bien que me vienen ahora mismo. 5000 de soldadesca. Porque estoy bastante tocado en soldadesca. Debo 12000 tropas. Bueno. Ahora menos. Con estos 5000 que me han dado. Así que bueno. Vamos a ver si cae... Ahí ha caído Jaiban Nagar. 83% puntuación de guerra. Pues nada. Voy a esperar... Voy a esperar a que Jaunpur recupere Kaman Med. De hecho a estos mercenarios los voy a... Los voy a disolver ya. No quiero gastarme más dinero en mercenarios. Y con ello. Mira. Estamos en positivo económicamente. Bien. Estamos en... Bueno. Estamos ahí. Pero bueno. Estamos en... Estamos en negativo porque estamos reforzando la soldadesca que nos han dado. Estamos gastando dinero en volver a introducir estas tropas al ejército. Vale. Pues nada. 90% puntuación de guerra. Con Bengala. Me pide paz. Y bueno. Le podemos ya pedir paz. A Bengala. Ya podemos pedirle la paz porque con 90% le podemos pedir una muy buena paz. Vamos a invertir en tecnología diplomática. Se pueden robar mapas. Y se pueden construir muelles. Venga. Vamos con la tecnología diplomática. Estamos cerca también de la tecnología militar. Y bueno. Podemos a ver qué paz me da actualmente Bengala. Vamos a ver. ¿Qué territorios son los que necesito para la misión de tomar la costa Bengala? Vamos a verlos. Vamos a verlos mejor. Necesitamos desde Sagaon hasta Sonargaon. Necesitamos toda esta costa para la misión. Venga. Pues vamos a pedirle todos esos territorios para empezar. Este, 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 este y estos. Vale. También necesito Damin para otra misión. Así que pido Damin también. De momento en cuanto a territorios con esto me conformo de momento. Me conformo de momento. 49 de expansión agresiva. 68 con 3 de expansión. 49 con 6 de sobre extensión. Se enfadaría Bengala solo. De momento es una paz. Es una buena paz. Y en vez de pedirle más territorio le va a pedir, le va a pedir dinero. Le va a pedir dinero que tengo préstamos que pagar. Pues mira, esta va a ser la paz. 630 ducados que se repartirán entre, entre yo y Jaunpur. Estos 60, mira. De esos 630 ducados yo voy a conseguir 240 ducados. Que no está nada mal. Y además, pues estos territorios. Todos estos territorios. Me parece una buena paz. Así que vamos con ella. Vale. Pues hemos ganado la guerra Bengala. Bueno, bueno. Esta partida va mejor de lo que me esperaba, la verdad. De momento vamos bien. Vamos bastante bien. Vale. Pues mira. Voy a bajar ahora el mantenimiento de las fortalezas. Porque no quiero gastar demasiado dinero. Tengo que recuperar mis préstamos. De hecho voy a pagar unos cuantos ahora. Bajamos el mantenimiento de las fortalezas. Estas fortalezas las puedo eliminar. Pero no las voy a eliminar. Porque en una futura guerra contra Bija y Anagar. Van a ser claves estas tres fortalezas. Pueden ser claves. De hecho otra fortaleza aquí en Patna. No en Patna no. Porque son praderas. Aquí en Kalahandi. Para proteger toda esta zona. En Kalahandi y en Malda. Estaría bastante bien construir un par de fortalezas. Para la futura guerra contra Bija y Anagar. Pero bueno. De momento. De momento. Me conformo con lo que hay. Vale. Pues hemos conseguido nuevos territorios. Por cierto. Va a saltar un desastre la guerra del campesinado. Por tener un nivel de soldadesca del menos del 50%. Por si tengo estabilidad positiva. No sé por qué me dice que puede saltar ese desastre. Con estabilidad en positivo no debería saltar ese desastre. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a llevar a nuestras tropas a nuestra capital. Que se vayan recuperando. Vamos. Vamos a bajar el mantenimiento casi al tope. No al tope. Pero. Vamos a bajar bastante el mantenimiento del ejército. Eso sí. Que se vayan reforzando el ejército poco a poco. Pero bueno. Lo bajamos un poquito para ganar dinero. Y tenemos dinero para ir pagando parte de los préstamos. Vale. Vamos a hacer primero los núcleos. Muchísimo poder administrativo. Creo que no tengo suficiente. Voy a hacer primero los más caros. Y bueno. No tengo poder administrativo suficiente. Me faltan un par de núcleos. Para todos estos nuevos territorios que hemos conseguido. Eso por un lado. Ahora. Hemos hecho la misión de tomar la costa de Bengala. Nos va a dar 3 de mercantilismo. Esto además de más poder comercial por supuesto. En el nodo comercial de Bengala. Que ya tenemos un 19% de poder comercial. Que no está nada mal. Vale. Pues vamos a coger la misión. Siguiente misión. Domina. El comercio de Bengala. Tiene el núcleo provincial. En Dhaka. Lo estoy haciendo. Esto es Dhaka. Estoy haciendo el núcleo provincial. Vale. Y en Delta del Ganges. Orisa. Es el poder comercial más fuerte. Vale. Pues. Próxima misión. Es el poder comercial más fuerte. En. El nodo comercial de Bengala. Tenemos un 19% de poder comercial. Jaúmpurt tiene otro 19. Y Bengala tiene un 22. Vale. Pues hay que superar esos 22% de Bengala. En este nodo. Vale. Pues nada. Cuando consiga todos estos núcleos. De hecho. Aquí hay. Tengo un estuario. Tengo. Un puerto. Tengo un par de puertos. El puerto de Dhaka. También. Y otro estuario que tiene Dhaka. En cuanto se haga núcleo todos estos territorios. Pues tendré bastante poder comercial aquí. Seguramente hagamos esa misión. Vale. Pues. Perfecto. Eso por un lado. Tengo la misión del río Kaveri. Todas las provincias en el área de. Carnatic. Eso. ¿Dónde está? Vale. Es conquistar a Vijayanagar. Vale. Pues nada. Todas estas provincias de aquí. Del río Kaveri. Que son unas cuantas. De Vijayanagar. Es otra de las misiones que tengo. Bueno. Pues la otra misión también es conquistar Telingana. Estas tres provincias de aquí. Y expandirse por el interior. Solo me falta Kanker. La provincia de Kanker. Para conseguir. Así que. Objetivo. Principal objetivo. Atacar a Vijayanagar. Para comernos toda la costa de aquí. Y para. Para comernos los territorios que nos faltan aquí. En las misiones. En estas misiones que tengo por aquí. Así que principal objetivo. Atacar a Vijayanagar actualmente. Vale. Tengo un comerciante desviando desde Birmania. Y otro desde Malacca. Cuando me den un tercer comerciante. Lo voy a poner en recaudar en Coromandel. Porque ya tengo bastantes territorios. Por este nodo comercial de Coromandel. ¿Veis? Tengo todos estos de aquí. Así que el próximo comerciante. Se va a encargar de recaudar dinero en Coromandel. Que también tengo un poquito poder comercial. Un 5% que no es mucho. Pero bueno. Algo es algo. Vale. Pues dicho esto. Voy a darle a play. Voy a empezar a pagar préstamos. Gano 3 con 14 educados. Está bien. Porque además estoy con 3 consejeros. Así que no está mal. Venga. Vamos a ir pagando préstamos. Que tengo dinero. Voy a pagar primero los de 4% de interés. Este por ejemplo. Y este. Y bueno. Pues solo nos quedan 5 préstamos de 1% de interés. Que no me generan casi intereses. 0,48 de intereses. Que no es nada. Y bueno. Pues mis tropas las vamos a traer a QTAC. Y nada. Pues nada. Como digo. Eso no es nada. Son muy pocos intereses. Y iremos pagando esos préstamos poco a poco. Ganamos 4 con 27 educados al mes. Así que poco a poco. Mira. Una ganancia de soldadesca. Año excelente. Me viene bien. Todo lo que sea soldadesca. Me viene perfecto. 700 más de soldadesca. Tenemos 3000 de soldadesca. Y para reforzar completamente mi ejército. Me faltan 8000. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. Como tengo el mantenimiento un poquito subido. Pues esta soldadesca. Se va a ir gastando para reponer al ejército. Así que poco a poco. Se irá reponiendo. Vale. Próximo objetivo. Ver si hay. Uh. Ayutaya se está haciendo más fuerte. Ayutaya se está haciendo bastante poderoso. Me interesaría alianza con él. Quizás ni me interesa. Porque me va a querer expandir por allí en el futuro. Pero bueno. Para enfrentarme a Bihayanagar. Si necesito. Aliarme con Ayutaya. Vamos a ver. Ayutaya. No quiere alianza actualmente. De momento no quiere alianza. Uh. El matrimonio real con Ayutaya está muy cerca. Vale. ¿Qué hablen? Capacidad e innovación. Ganamos capacidad e innovación. Pero perdemos 20 de prestigio. No. Prefiero ganar 10 de prestigio y 5 de legitimidad en este caso. No se avergüenza. Vale. Vamos a ganar prestigio en este caso. No quiero perder 20 de prestigio. Actualmente me hubiese quedado negativo. Vale. Ayutaya está cerca de querer un matrimonio real. Y con ello una alianza. De momento. ¿Quién querría una alianza conmigo? Humla y Dang. Estos dos. No. De momento no me va a liar con ninguno de esos dos. Gujarat ya no quiere cuentas conmigo. ¿Verdad? Aunque Gujarat es bastante débil actualmente. De momento no quiere cuentas conmigo Gujarat. Si mejoro las relaciones con ellos a lo mejor sí. Y Timuridas. ¿Timuridas qué? ¿Quiere cuentas conmigo o no? No. Timuridas de momento sí que está un poco más lejos de querer cuentas con nosotros. El que está cerca es Ayutaya. Que estamos cerca de un matrimonio real. Voy a ver si mejorando relaciones un poquito. Conseguimos un matrimonio real con Ayutaya. Y con ello una alianza. Vale. Este desastre no sé por qué está activado. Cuando con esta habilidad en positivo no debería estar activado. Pero bueno, para que se pase este desastre tenemos que tener un nivel de soldadesca de al menos el 50%. Y el 50% es 24.000. Es 12.000. Bueno, 12.500 porque estamos cerca de 25.000. De que nuestro máximo sea 25.000. 12.500 de soldadesca necesitamos para que se acabe ese desastre. No sé si lo conseguiré. Una opción que tengo es pedirle con favores a Jaunpur que me dé soldadesca. Mira, 1.400 de soldadesca más. Ahí está. Voy a mantener el diplomático en Ayutaya. Ahí con ello tenemos ya 3.000 de soldadesca. Y bueno, poco a poco iremos ganando más soldadesca. Intentar que se acabe ese desastre. Vale. Por aquí puedo hacer el par de núcleos que me quedan por hacer. Vamos a hacerlo ya. Puedo subir la tecnología militar 7. Que me da los cañones. Más tática militares. Fuego de artillería. Y choque de artillería. Mira, pues ya me dan los cañones. Los morteros de asedio. Que me van a venir bastante bien. Así que cogemos la nueva tecnología militar. En este momento mi economía no es suficiente para crear cañones. Pero bueno, en el futuro ya los podremos hacer. Aquí vamos a proteger nuestro comercio. En este caso, en ese evento siempre me gusta darle vamos a proteger nuestro comercio. Aquí me gustaría confiscar tierras. Y venderlas también, ¿eh? Voy a subir el mantenimiento del ejército a tope. Voy a poner a mi gobernante a liderar este ejército de dos estrellas. Y con este ejército ahora vamos a confiscar tierras. Y voy a vender. Porque me puedo permitir vender títulos. Que son 300 ducados que para pagar préstamos me van a venir bien. Antes vamos a convocar la dieta. La propuesta de los Rasput. Tener un cuartel en Manla. Me gusta. 30 por de comercial o más en el del Talganje. Lo conseguiremos. O tener un taller en Kutak. Me gusta más el de tener un taller en Kutak. Vamos con el de tener un taller en Kutak. Que lo haré cuando tenga dinero. Confiscamos tierras. Ahí me salen los rebeldes. Vamos a ir a por ellos. Espero que no... Que la revuelta del campesinado no avance demasiado. Espero que la revuelta del campesinado no avance demasiado. Vale. Ya sé por qué está la revuelta del campesinado. A pesar de tener esta habilidad positiva. Al tener más de 5 de disturbio. Más de 5 de disturbio. Tenemos 8,07. Está la revuelta del campesinado o no. Pues ese disturbio bajará. En cuanto... Tengo tanto disturbio sobre todo por el hastío bélico. ¿Veis? El hastío bélico me da 5,99. Más 5,99 de este disturbio. En cuanto me baje el hastío bélico. Que lo tengo en 5,99. Va bajando 0,12. Va bajando 0,12 cada mes. Así que en cuanto baje ese disturbio... Ese hastío bélico bajará el disturbio. Cuando baje el disturbio por debajo de 5... No tendremos problemas ya con la revuelta campesina. Vale. Oferta de alianza de Tirhut. De momento no nos salíamos con Tirhut. Terminamos de acabar con estos rebeldes. Mi ejército está ya casi completamente recuperado. Voy a bajar el mantenimiento del ejército de momento al tope. Ya hemos recuperado todo el ejército. Solo nos faltan 600 de soldadesca que recuperar. Incluso menos porque ya tenemos 400. Solo nos faltan 200 de soldadesca. Que es lo que ganamos en un mes. 232 ganamos al mes. Así que ya tengo mi ejército recuperado ahora a ahorrar soldadesca. Para tener un colzón de soldadesca que siempre viene bien. Mi Haya Nagar ya no se considera gran potencia. Me sale una revuelta. Hay que subir el mantenimiento del ejército nuevo. Porque me están saliendo rebeldes. Me van a salir ahora rebeldes por toda esta nueva zona. Por supuesto. La acabo de conquistar. Así que no están muy contentos los de estos territorios que antes pertenecían a Bengala. Hemos obtenido ya el núcleo provincial de Dhaka. Esto nos va a dar más poder comercial en este nodo. Así que bien. Poco a poco. Vamos a ver si se recuperan la moral mis tropas. Atacamos con ello a estos rebeldes. Y bueno, pues es importante que vaya bajando el hastío bélico para que baje el disturbio. Bueno, tengo también más 1,50 de los Rathputs más 1 de los Jainistas. Es decir, si me llevase bien y de sobre extensión también tengo 0,96. Vale. Ay, me han asediado la fortaleza de Shatkaon. Bueno, la tendré que recuperar. Vale, si me llevase bien con los Rathputs y los Jainistas, que me llevo mal actualmente. Bajaría también el disturbio, eh. El disturbio bajaría. De momento, me llevo mal con ambos. Así que va a vender títulos en cuanto acabe con estos rebeldes y recupere este territorio. Aquí he perdido una bastante soldadesca con la tontería. Luchando contra los rebeldes. Me baja el mantenimiento mientras recupero Shatkaon. Una vez recupere Shatkaon. Vale, son buenas noticias. Menos coste de barco grandes y menos coste de barco ligero. De momento, no me va a centrar en la flota. Pero construiremos una buena flota, eh. De momento, no me va a centrar en ello. Va a centrarme más en el ejército. Vale. Hemos obtenido otro núcleo provincial. Vamos a hacer estados estos territorios. Y vamos a hacer los núcleos. Más poder amistrativo que gastamos. Pero bueno. Me pide favores. Me pide soldadesca Jaumpur. No te la puedo dar. Lo siento, no estoy muy bien de soldadesca. No te la puedo dar. Vale. Pues hemos hecho la misión de dominar el comercio de Bengala. Vamos a conseguir los núcleos por aquí. Pues mira, ya tengo el mayor poder comercial de este nodo. Así que vamos a darle a la misión. Que me da... Buu. Me da cosas bastante buenas. Me da... En Daka. Dos de impuesto base. Dos de producción base. Y dos de soldadesca base. Que es muy bueno. Vale, además consigo derechos en un montón de sitios supongo de Bengala. Vale, perfecto. Pues Daka ahora es un puerto comercial bastante importante en nuestro territorio. Además tiene el Barakatra. Tiene una maravilla. Que si la subimos nos da más desvío de comercio. Más poder comercial de barcos y demás. Bueno, pues es como un sitio importante comercial, ¿no? Históricamente. Daka. Vale. Esta maravilla cuesta mil de oro subirla. Así que de momento no la subiremos. Pero me gusta los... Los bonos que da. Así que... Seguramente la subamos en el futuro. Vale. Satgaon. No la podemos hacer núcleo. Porque me la han conquistado los rebeldes. Así que vamos a esperar a recuperar Satgaon. Y ya la haremos núcleo cuando podamos. Más poder comercial. Más impuestos. O más soldadesca. Vamos con la soldadesca de momento. Vale. Me ha bajado el disturbio... El disturbio por debajo de 5. Y no se me ha quitado el... La... Ah, sí, sí. Ya se me ha quitado el desastre. ¿Veis? Una vez que me ha bajado por debajo de 5. El disturbio. Ya se me ha quitado el... El desastre que tenía. Así que perfecto. E irá bajando más, ¿eh? El disturbio. En cuanto me lleve bien con los Rasputs y los Geinistas. Bajará. Y en cuanto baje el hastío bélico también. Así que... Ya irá bajando el disturbio poco a poco. El... El disturbio, sí. Cuando baje el hastío bélico. Vale. Podemos hacer otro estado por aquí. El estado de Bengala Oriental. Que es el estado de Dhaka. Así que vamos a hacer núcleos. 169 de poder administrativo. No gano para poder administrativo. No gano para poder administrativo. Y tengo aquí las ideas económicas bastante paradas. Bastante paradas actualmente. Pero bueno. Ya... Poco a poco ya iremos... Ya iremos... Subiendo estas ideas económicas. La tregua ha terminado con un montón de países. Entonces... Por cierto. Ayutaya. Ayutaya. Yo creo que ella quiere alianza conmigo, ¿no? Sí. Ayutaya de aquí la alianza conmigo. Pues nos aliamos con Ayutaya. Vamos a congraciarnos con ellos para conseguir favores. Para que vengan a futuras guerras. Sobre todo contra Vijayanagar. Me interesa que venga Ayutaya a ayudarnos. Así que el 30 de abril ya puedo enviar un... Un diplomático a... Ahí está. A conseguir favores con Ayutaya. Y listo, listo. Vale. Van a salir rebeldes. Van a salir rebeldes en Bastar. Bastar era esta zona aquí. Van a salir rebeldes por ahí. Así que pues hay que estar atentos para cuando salgan. Hay que hacer un núcleo. Vale. El núcleo es Sati Gaon. Que bueno. Estoy recuperando la fortaleza que me han salido los rebeldes. Hasta que no la recupere. Pues no puedo tampoco vender títulos ni nada. Que es lo que quiero es vender títulos para pagar los préstamos que tengo que pagar. Mira. Menos impacto de expansión agresiva. Porque es cuidadoso. Mi gobernante. Así que mira. Pues me puedo expandir. Más cómodamente con ello. Ayutaya me llevo bastante bien con ello. De hecho. Voy a hacer un matrimonio real también. Perfecto. Y bueno. Pues estamos aliados con Ayutaya. Esto puede ser una buena oportunidad. Para poder enfrentarnos a Vijayanagar en el futuro. Meguar. ¿Meguar es aliado de Vijayanagar? Sí. Va. Qué pena. Una alianza con Meguar también estaría bastante bien. Para enfrentarnos a Vijayanagar. Pero bueno. Son aliados actualmente. Así que bueno. Vale. Va bastante bien esta partida. Bastante bien. Actualmente tenemos las misiones de expansión. De expandirnos por estos territorios de Vijayanagar. Esta costa de aquí. Estos territorios de aquí. Y también. Tenemos la misión. Mira. Hemos recuperado Satgaon ya. Tenemos la misión. ¿Cuál era la otra? Conquistar a Aracan. Ah. Mira. Pues. Conquistar a Aracan. Que son estos territorios de aquí. Parte de esos territorios. Son de Ayutaya. Así que de momento eso. Nos pilla lejos. Hasta que bueno. Nos tendremos que rivalizar con Ayutaya en algún momento. De momento nos conviene tenerlo como aliado. Pero en el futuro. Pues. Nos queremos expandir por aquí. Ya que por aquí. Hay bastante madera tropical. Que es lo que necesitamos para. El logro. Así que Ayutaya tiene varios de madera tropical. Así que. En un futuro nos tendremos que. Enemistar con ellos. También para completar el árbol de misiones. Y conquistar. Conseguir conquistar Aracan. También se ha abierto el. Hacia Gaur. Otro. Otra misión de conquista. Que es conquistar como veis. Todo el norte. El noroeste de Bengala. Todo ese territorio que se ilumina. Todo esto de aquí. Así que también. Pues. Pues tenemos que conquistar eso. Así que eso. Eso lo haremos. En un futuro. Cercano. Cuando se me acabe la tregua con Bengala. Les atacaré de nuevo. Vale. Por aquí. De esos de la carne. Perdemos 10 de prestigio. 90 educados. Más disturbio. Vamos a hablar. Es que no. Pues disturbio. De momento el disturbio. Lo que menos me molesta. Porque. Bueno. Pues el disturbio va a ir. Lo tengo ya bastante bajo. Y va a ir bajando más. Vale. Ha muerto un consejero. Vamos a contratar. A un nuevo consejero administrativo. Que nos dé. Más fuerza misionera. Más impuestos. Más impuestos. Actualmente. Lo que me viene bien. Vale. Matrimonio real con jungla. Lo vamos a rechazar. Vale. Ya volvemos a hacer el núcleo de Satikaon. Perfecto. Ahora sí. Y listo. Pues estamos listos. Vale. Lo que voy a hacer es. Vender títulos. Tengo el 47% de las tierras. Me quedo con el 37. Que no está mal. Y he ganado bastante dinero. Tengo 600 ducadazos. Con los que voy a pagar. Todos mis préstamos. Para empezar. Que no me suba la inflación. Y no tener intereses. Vale. Pues todos los préstamos. Pagados. Con ello. Ni me subiré la inflación. Ni tendré intereses. Así que todos mis préstamos pagados. Y el dinero que me sobre. Pues lo primero que voy a hacer. Va a ser el plan de la dieta. Que lo tengo aquí. Que es construir un taller en Kutak. Además construir en Kutak. Me va a venir bastante bien. Porque es la provincia más desarrollada. Que tengo en nuestro territorio. En Dhaka hay algo construido. Sí mira. Tenemos un templo y un mercado. Pues mira. Perfecto. En Dhaka hay construcción. Aquí tenemos un templo. Aquí un templo. Aquí nada. Y aquí tenemos un mercado y un templo. Mira pues. Hemos conquistado territorio de Bengala. Con construcciones. Mira. Y aquí tenemos otro templo. Perfecto. En Dhami nada. Bueno. Pues por aquí tenemos construcciones. Que haya construido los anteriores dueños. En Kutak. En Kutak se llama hay un mercado. Pero ese lo construí yo. Y no hay mucho más de construcciones de momento. Vale. Bien. Bien. Pues. Tenemos además bastante soldadesca. Bien. Crisis de la sal. Menos rendimiento a la producción. Bueno. Tendremos que vivir con ello. Voy a construir ya el taller. Taller en Kutak. Mira. En Golconda es donde más gano si construyo un taller. Golconda. ¿Dónde estaba? Golconda. Voy a buscarlo. Golconda. Golconda aquí. ¿Por qué aquí gano muchísimo? Ah. Porque hay gemas. Y tiene 11 de desarrollo. Aquí gano muchísimo si construyo un taller. Pero bueno. Lo voy a construir de momento en la capital. En Kutak. Que también hay telas. Y también estaría. Está bien. Y después en Golconda. Un taller. No estaría mal. Pero bueno. Ya lo construimos. Vale. Ganamos 12 educados actualmente. Es una buena cantidad de dinero. Para ir construyendo. En todo nuestro territorio. Poco a poco. Vale. Perfecto. ¿Cuántas tropas? Podemos mantener hasta 30 tropas. De momento tengo 21. Así que. Está bien saberlo. Aquí. Perder 5 legitimidad o 5 prestigio. Voy a perder legitimidad en este caso. Vale. Y vamos a dejar. El episodio de hoy. Por aquí. Estamos en una posición. Bastante. Bastante buena. Hay que seguir. Haciendo misiones de expansión. Hay que conseguir. Todos estos territorios de Bengala. Harakán. El territorio de Harakán. Y sobre todo. Pues estos territorios de Bija Yanagar. Y la costa. Esas son las misiones de expansión. Que tenemos actualmente. Aparte de ya sabéis. Conseguir todas las provincias. De madera tropical del mapa. Como objetivo final. De esta partida. Para hacer el logro. Y bueno. Estamos bastante bien en Soladesca. Económicamente. Estamos ganando casi 13 educados. Está muy bien. Muy pero que muy bien. Así que estamos en una muy buena posición actualmente. En una muy buena posición. Así que bueno. De momento. De momento. Pinta bien la partida. No voy a decir que no. Así que bueno. La dejamos por aquí. Dejamos por aquí. La partida. La próxima. Pues. Ya veremos. A ver cuando se acabará Tregua con Bengala. En el 97. Y con Malva. Ya no tenemos Tregua. Podríamos atacar a Malva. Podríamos atacar a Bengala. En el futuro. A Bija Yanagar. De momento. No le puedo. No le puedo. Además. No viene ni a ayudarme ni a un Pur. Por poco. Ni a Yutaya. Porque no tengo favores con ellos todavía. Los 10 favores que necesito. Pero bueno. Atacaremos a Bija Yanagar. Tarde o temprano. Para conseguir el control de toda la India. Y también. Formar Barat. Que es otra de. Los objetivos que tenemos. ¿Verdad? Formar Barat. Es un objetivo también. Interesante. Conquistar toda la India. En general. ¿No? Bueno. Pues dicho esto. Ahora sí que sí lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que gratis. Y nos vemos. En el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.